La selección olímpica no olvidó el cumpleaños de Guillermo Ochoa y lo celebraron en plena concentración con pastel, gorrito, flores, espada y una gran embarrada. El arquero publicó en sus redes sociales este video con la llegada del pastel y sus regalos. ¡Aguanta, rojo! y no podía faltar el momento de la mordida de pastel inmortalizado en cámara lenta fue la celebración de los 36 años del guardameta que se cerró sí con una gran embarrada